Hola amigos que tal, por acá estamos en lo que es la Reserva Greenfield y estamos haciendo una caminata por uno de los senderos en lo que es la orilla de lo que es el bosque de Manglada. Bueno, por acá hemos dado un pequeño recorrido ya hace un poco más de una hora y hemos encontrado diferencias de tipo de especies de árboles. Hemos conocido semillas de unas palmas muy grandísimas y que estas dicen que sirven para poder hacer algún tipo de pipas. Igualmente conocimos un árbol también donde tiene un fruto, una semilla que le llaman peine de mono. Peine de mono que esto también ellos lo consumen, los monos pongos y luego lo botan, pero también dicen que este lo ocupa como para peinarse también. Bien, y por acá andamos con dos guías de la Reserva, dos guardaparques que son Néstor y Bismar. Por acá está Bismar, ¿verdad? Saludo Bismar, ¿verdad? A toda la gente que nos ve. Y bueno, acá nos están acompañando y nos están mostrando un poco de todo lo que es la selva húmeda acá de la zona del Caribe en lo que es la Reserva Silvestre Privada Greenfield que es parte de la Red de Reservas Silvestres Privadas de Nicaragua o la Cámara de Conservación Ecológica de Nicaragua. Y por acá andamos haciendo un reconocimiento en la zona, observando un poco de las aves que hay acá y la biodiversidad que podemos encontrar. Hemos visto hasta el momento diferentes tipos de aves de humedales y de igual manera lo que son algunos mamíferos como lo que es el, y estamos de verdad ahorita, la guatusa, la guatusa. Y hemos escuchado algunas aves, por ejemplo, como el Manacus, que es un ave muy impresionante, bastante, de verdad, exótica de esta zona y que en otras partes no es fácil de poder visualizar. Bueno, vamos a seguir con el recorrido y por ahí vamos a estarles subiendo un poco más de contenido, así que esténse conectados.